Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Florinda Mesa le contó al escorpión dorado cómo fue su primer borrachera. Además la actriz Florinda Mesa compartió algunos proyectos que tiene a futuro. En esta semana en los videos del escorpión al volante, sorprendió a todos sus seguidores al tener como invitada a nada menos que Florinda Mesa, mejor conocida por su personaje de Doña Florinda. Florinda Mesa compartió con el famoso, youtuber algunas experiencias de su vida y de su difunto esposo Roberto Gómez Bolaños Chespirito, a quien todos conocimos en su papel del chavo del ocho. La actriz primeramente comentó de la primera borrachera que se puso en Los Ángeles, California con Chespirito, esto cuando estaban promocionando la película del chanfle. Mira, Chespirito, le encantaba el tequila, pero yo bebo mucho. Sin embargo, en una ocasión cuando estábamos haciendo la promoción del chanfle, en Los Ángeles, un señor llamado Marilynne, expresidente de Walt Disney, en ese entonces presidente de Televisa Internacional, puesto que le dio el tigre a escárraga nos invitó a su casa a comer. Al llegar a su casa vi que tenía unas botellas de champaña, y yo estando ahí en varias veces me llenaron la copa. Sin embargo, cuando volvimos al hotel me caí en el lobby de lo borracha que estaba, comentó con mucha pena Florinda Mesa. Además de eso, la chimoltrufia. Otro personaje popular de la actriz, habló de su regreso al cine, en la cinta Dulce Familia, la cual comparte créditos con Vadir Derbez y Fernanda Castillo, a quien llenó de elogios por su gran talento. Fernanda Castillo en la cinta hace un papel extraordinario, nombre es chulísima, es bella la mujer, hace un papel de una mujer gordita, pero de veras con llantas, comentó. Durante el video, el famoso influencer aprovechó para recrear la famosa escena en donde el profesor Jirafales, llegaba a la vecindad para darle un ramo de flores a Doña Florinda, para después ella le invitar a una tacita de café. Finalmente, Doña Florinda se puso una máscara del dios del internet y se unió al característico grito de guerra que hace el escorpión dorado, peluche en el estuche. Suscríbete y activa la campanita para más videos.